No se trata de Robocop ni Terminator, es la millonaria inversión del Ministerio del Interior, todo para blindar de tecnología a los funcionarios de carabineros para que registren procedimientos en la legua. Y es que algunos medios ya han tildado este avance como una estrategia digna de un reality. Es la primera comuna en Sudamérica que va a contar con este moderno sistema de cámaras y que va a permitir mejorar los procedimientos policiales. Nosotros sabemos que una parte muy importante del combate al delito dice relación con modernizar las tecnologías. Nosotros como comuna también en tres meses más vamos a inaugurar también unos sistemas más modernos que va a permitir monitorear toda la comuna. Y es que al igual que los realities, 30 carabineros de la 50ª Comisaría de San Joaquín portarán en su uniforme cámaras que grabarán los operativos más conflictivos en los cuales estén involucrados. Idea que vimos más de alguna vez en alguna serie o película gringa y que hoy se hace tangible con el apelativo de mejorar la seguridad pública en una de las zonas marcadas por el narcotráfico en la metrópolis. Este piloto importantísimo, único en Latinoamérica que cuenta con tres cámaras de máxima tecnología nos va a permitir tener protección para tanto las personas que están utilizando la cámara como aquellas que están siendo grabadas. Va a generar procesos transparentes y más eficientes. Y con esto también le seguimos demostrando a las personas que carabineros están, están todas partes y que estamos para resguardar su seguridad. Tecnología policial de avanzada gama, utilizada en ciudades de alto flujo humano como Chicago, Londres, Manchester, Los Ángeles, Madrid y Nueva York. Chile se suma en la batalla por el narcotráfico, grabando de película crímenes delictuales. Respecto a la manipulación, eso no es tema. Semejante al tamaño de un disco duro, esta camarita milagrosa con batería hasta por 12 horas permite grabar en formato HD. Y no solo eso, todo lo que registre irá directo hasta un centro de monitoreo en la comisaría, en donde solo funcionarios policiales que estén autorizados podrán hacer entrega de las imágenes como medio de prueba a la fiscalía si es necesario. Estas imágenes van directamente al servidor y por lo tanto eso genera un resguardo de todas las imágenes y insisto, va a proteger a las personas buenas que están portando las cámaras y las que están al otro lado del lente también. O sea, no va a poder ser manipulada por carabineros. Estas imágenes no pueden ser manipuladas por ninguna persona. Ojo que todo está amparado bajo el alero de la ley. El artículo 181 del Código Procesal Penal estipula que para el cumplimiento de los fines de la investigación se podrá disponer la práctica de las operaciones científicas, la toma de fotografías, filmación o grabación en general, la reproducción de imágenes, voces o sonidos por los medios técnicos que resultasen más adecuados. Y va a permitir entregar evidencia de primera calidad al Ministerio Público para hacer la persecución penal. Así que estamos muy contentos. Este piloto ha funcionado muy bien. Creemos que ojalá en el corto tiempo también pueda replicarlo en otros sectores porque entendemos que hay que ir innovando. La innovación nos va a permitir hacer cambios de verdad en beneficio de la comunidad, de la sociedad que tanto requiere una policía mucho más eficiente. Estas imágenes no van a una memoria, sino que van a un servidor donde se resguarda esta información, la que no puede ser manipulada. Solamente es etiquetada y registrada y de la cual pueden hacer en forma directa a través de la nube los persecutores penales cuando así lo requieran. La cámara graba automáticamente por acción del funcionario cuando quiera hacerlo y también automáticamente cuando sale del vehículo en el cual se moviliza. Del minuto que ellos se bajan a un procedimiento de emergencia, no tienen necesariamente que actuar la cámara. Al abrir las puertas se activan de inmediatamente y empiezan a agarrar. Ojo de águila y minuciosidad en procedimientos policiales de una zona azotada por el delito y el narcotráfico. Pues como apoyo extra a los carabineros de películas se suman vehículos blindados que grabarán en 360 grados en formato HD. Además de visión nocturna, cada operativo atiborrado de peligro y riesgo vital.